Muy pero muy buenas noticias para el universo de Dragon Ball Se ha filtrado finalmente el Dragon Ball Xenover 3 y la comunidad está muy hype Y en este video vamos a ver esto, vamos a ver la filtración Y vamos a comentar todo lo que va a suceder en el universo de Dragon Ball como Xenover 3 también A su vez quedate porque te vamos a dar información de todo lo último que se viene en los juegos de Dragon Ball Como así también en el Budokai Tenkaichi 4 Por supuesto antes de continuar recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones con todas Y comentar que me ayudas muchísimo En serio mi bros es super importante que se suscriban, les agradezco de corazón Así que bueno vamos a continuar con el video Una filtración en lo que es Dragon Ball Xenover 3 por parte del mismísimo Bandai Así es, toda esta información que se está dando es completamente oficial Y a menos, a menos que haya sido solo un error de parte del departamento de Bandai Esto es completamente así chicos Y por lo tanto vamos a tener el Dragon Ball Xenover 3 Ahora hay que destacar algo importante Que a lo largo de toda la historia de Dragon Ball Cuando han sucedido estas cosas Es porque parte tanto de la producción como del sector de marketing Lo han querido así para aumentar el hype Y para lograr una especie, llamémosle de propaganda De un juego que se va a anunciar como oficial Y que va a salir en todas las plataformas Esto ha sucedido así en el pasado Y actualmente no es raro de que suceda Sin embargo vamos a hacer un análisis en este video De lo sucedido Sin más que decir, vamos con el video Muy buenas a todos amigos Esto que está pasando está increíble Se filtró un anuncio de Dragon Ball Xenover 3 En el cual Bandai le dice a un usuario bastante popular De habla inglesa Creador de contenido de Xenover 2 Y muy importante en todo el ámbito de Dragon Ball Xenover Bandai ni más ni menos le responde un email Filtrando de que va a salir el Dragon Ball Xenover 3 Y estamos hablando de que si esto no ha sido una equivocación Por parte de quien le respondió el email a este chico Estamos hablando de que oficialmente va a salir Xenover 3 Porque como voy a mostrar a continuación Así lo dice en el mismo email Si, y esto nos da mucho hype a todos Porque con el último DLC de Dragon Ball Xenover 2 En el que salió Gohan Bestia junto a Cell Max Y esta historia paralela del Android 21 En el que aparece el Android 16 también su hijo Nos ha mostrado unos gráficos que habían sobrepasado Por creces todo lo que era Xenover Al menos en las animaciones que estaban mortales Casi iguales que la de la película Ahora, ¿Bandai Nanko anunció el Xenover 3? Bueno, la respuesta es que no Pero tras un error en personal que trabaja en Bandai Le respondieron un email de manera oficial Al usuario Burkoll Creador de contenido Y de quien voy a dejar el canal aquí abajo Bien, aquí les voy a leer lo que decía el correo electrónico Hola Burkoll, gracias por su mensaje Me dirijo a usted con respecto a sus comentarios sobre Xenover 2 ¿Qué había pasado aquí? Burkoll había planteado para los nuevos parches Para los DLC ¿Qué transformaciones? ¿Qué personajes? Él recomendaba para este juego Por ello es que Los de Bandai le prestan mucha atención a este usuario Que digo que es muy importante para la comunidad de Xenover 2 Y ellos le responden Gracias por compartir esta valiosa información de su canal de YouTube Sobre el interés de las nuevas habilidades en despertar Para Dragon Ball Xenover 2 Bueno, dice Xenover pero se trata de Xenover 2 Es fantástico que haya recopilado comentarios directamente de sus espectadores E identificando las formas más populares que le gustaría ver Incluidos los Ultra Instinto Super Saiyan 4 Y la transformación naranja de los Namekians O sea, es súper valioso lo que hace este Burkoll Porque sinceramente le llega el mensaje a los de Bandai Y le prestan atención Estaría bueno que le diga a Burkoll Que hagan el doblaje latino para el Dragon Ball Butokatenkachi 4 Burkoll por favor ponte las pilas De parte de toda la comunidad latinoamérica Bueno, mensaje aparte Dice Como desarrolladores de juegos Su comprensión de los deseos de la comunidad de jugadores es crucial Sus esfuerzos para interactuar con sus espectadores Y medir su interés en estas nuevas transformaciones Demuestran un enfoque proactivo Para incorporar los comentarios de los fanáticos Si, esta página igual yo la traduje al español Con Google Traductor Teniendo en cuenta lo popular que son estas transformaciones entre sus espectadores Sería bueno explorar Y aquí escuche Sería bueno explorar La posibilidad de incorporarla En futuras actualizaciones O en el próximo Dragon Ball Xenoverse 3 Si, y aquí está la filtración chicos Se le escapó Los comentarios que ha recopilado Pueden servir como información valiosa Para el equipo de desarrollo Ayudándonos a priorizar Y considerar estas nuevas habilidades de despertar Lo alentamos a continuar con este enfoque Crea e interactivo Y mantener abiertos los canales de comunicación Con su audiencia Además puede ser útil comunicarse con la comunidad Directamente a través de las redes sociales Encuestas o foros dedicados Para recopilar aún más comentarios y sugerencias Gracias por su dedicación a la serie Dragon Ball Xenoverse Y por involucrar activamente a la comunidad En la configuración del futuro juego Esperamos ver Cómo sus ideas ayudan a mejorar la experiencia de juego Para todos los jugadores Y aquí está más que confirmado De que ese número 3 Está en desarrollo Pueden ver por supuesto el video de Burkall Ahí se los voy a dejar también Y obviamente ahí está la pregunta Que vamos a hacerles también a ustedes ¿Crees que se trata de un error humano? ¿Un malentendido? ¿O una filtración deliberada Para sondear la expectativa de los jugadores? Y de paso hervir a los aficionados Mi opinión chicos Mi opinión Y de acuerdo a todo lo que vengo viendo Es que estas cosas pasan a propósito O sea Yo no es que quiero decir De que esto es así Pero en general cuando hacen esto No es que creo que Burkall Lo va a filtrar Porque si Yo creo que ha hablado Antes de hacer esto Con los de Bandai Es mi opinión No sé si ha sido así o no Pero realmente no creo Que Burkall vaya a tirar esto Esta información Sin haberlo hablado con ellos Por lo tanto Yo creo que hay un poco de salseo acá Para que básicamente Se empiece a hacer la promoción Del Xenover 3 Viendo todo el hype que hay Los de Bandai saben todo esto Por lo cual Yo creo que Si chicos Se está haciendo El Dragon Ball Xenover 3 Y eso que en este canal Venimos casi día a día Dando la información De si viene o no viene O va a salir o no El Xenover 3 Pero con esto Ya lo confirmamos Ya está Hay Xenover 3 Y creo que va a estar increíble Yo creo que va a estar muy bueno Sabemos también que va a salir Budokai Tenkaichi 4 De hecho Yo creo que Van a estar muy a la par Todo lo que es Xenover 3 Como también Budokai Tenkaichi 4 Ya dijimos las fechas De Posibles que va a salir Budokai Tenkaichi 4 Acá las tarjetitas Acá arriba Te las dejo igual Acá arriba Acá arriba chicos Tuki Tuki Toquen la tarjetita Por cierto Te suscribiste Estás suscrito Pues recuerda Activar la campanita De notificaciones con todas Darle like Y comentar Porque vamos a estar Dando toda la información A último momento De todo esto que está pasando Como así también De todo lo referido Del universo de Dragon Ball Así que recuerda Darle like Suscribirte Activar la campanita Con todas Que super ayuda Por otro lado Vamos a dar Apenas sepamos Algo La fecha De lanzamiento De Xenover 3 Como hicimos con la de Budokai Tenkaichi 4 Que les recuerdo Acá 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 arriba Acá arriba Hagan clic Que está también La fecha De lanzamiento En el que hicimos Todo el análisis Esa optivo De cuando va a salir El Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 Y bueno chicos Esto es Muy buena noticia Para el día de hoy O sea Xenover 3 Viene y va a estar Increíble Se viene Se viene La vuelta De los grandes juegos De Dragon Ball Y a ver Yo amo Dragon Ball Fighter Z Me gusta el Kakarot No les voy a mentir Pero a ver Que el Budokai Tenkaichi 4 Para mi es el mejor de todo Y el Xenover 3 Yo siempre tuve Muy buenas Expectativas Porque tiene un mundo Por desarrollar increíble Con excelentes Excelentes gráficos Posibles Que van a tener Estos juegos nuevos Y además Con un montón de modos De juegos que yo creo Que han estudiado A lo largo de este tiempo Y que lo van a plantear Aquí en estas nuevas entregas Por lo cual Creo que esto es increíble Para todo lo que son Los juegos de Dragon Ball Va a estar buenísimo Y yo creo que va a ser Buenísima La idea De poder meter Un Xenover 3 Junto al Budokai Tenkaichi 4 Casi a la par Yo pienso Que va a salir primero El Budokai Tenkaichi 4 Y luego el Xenover 3 Esa es mi teoría Pero si es cierto De que están desarrollando El Xenover 3 Y eso no me lo esperaba Tan así Yo sabía que lo iban a hacer Pero no me esperaba Que ya lo estaban desarrollando Puede ser De que salga primero El Xenover 3 Que el Budokai Tenkaichi 4 De todas maneras Acá en este canal Le tenemos el corazóncito Al Budokai Tenkaichi 4 Pero en el Xenover 3 Siempre vamos a estar atentos A toda la info que haya Por lo tanto Vamos a estar Mostrando toda la info Que pueda haber Y salir de este juego Así que sin más que decirles chicos Recuerden Darle like Suscribirse Activen la comenta Y comenten Que los leo a todos Y les contesto también Nos vemos en el próximo video Chau